Qué frío hace esta mañana, ¿eh? Fijaros ya, Martin White, las hojas, empiezan a caer. ¡Yes! Bueno, yo estoy contento, Granada, estoy contento, por todos los comentarios que he leído de anoche, estoy contento por la reunión de ayer. Es una metedura de pata inmensa que el señor alcalde efectivamente quiera grabar un vídeo en directo conmigo en las redes sociales, o ayer por lo menos después de esa reunión yo le pedí a hacer un resumen de la reunión, pero no quiso, no le voy a poner un cuchillo en el cuello. Yo entiendo que tiene un problema grande, grande también cuando me manifiesta en la reunión que con toda la información que ha recopilado se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que hay una persona, posiblemente Martin White, que está manipulando la información con algunas personas y no le han dado la información adecuada. No ha recibido informes de viabilidad, informes, perdón, de viabilidad, de que la fusión es mejor, al contrario, es peor, va a ser más costoso para Granada. Pero también ha sido mal informado, mal informado de que cuando hubo un referéndum, aunque se publicó en los periódicos, que de los tres centros, de Trauma, de Ruiz de Alda y del Clínico, todos los profesionales, el 98% de los votos, de 8.000 y pico personas, 6.000 y pico votaron, que no a la fusión. Pero a él le dijo el señor Bayona y compañía que habíamos votado a favor de la fusión. Es decir, si aquí lo que se dice son mentiras en contra de los profesionales, cae todo por su peso. Dejemos que se dividan ellos. Si a mí me pide el alcalde que me reúna con él, yo me tengo que reunir con mi alcalde, porque es el alcalde, sea del partido político que sea. Para mí, personalmente, es un error que yo le invite a la manifestación y él no venga. Es un error. Sí, por mi parte lo considero así. Si hay algún doble de juego detrás, si él me dice a mí que esta semana que viene le va a pedir a la consejería que está enrocada, enrocada Martin White en su roca, si él está enrocado, pues le va a pedir que quiere Granada dos hospitales completos, entendiendo por completos, servicios diferenciados, con la cartera de servicios que teníamos antes. Es decir, dos hospitales generales con sus especialidades, como estaba antes. Así que, si eso no lo hace el señor Francisco Cuenca, bueno, ¿qué vamos a hacer? Independientemente de lo que diga el alcalde, si me la refanflinflan, de verdad, yo estoy con Granada. No vamos a permitir el traslado del materno infantil, porque aunque ellos hagan juegos sucios y nos mientan y hagan estrategias sucias, tranquilos, que hay muchos médicos, muchos enfermeros, muchos auxiliares, muchos administrativos, mucha gente del hospital que no lo va a permitir. Claro que estamos con Granada, claro que yo sigo, no es malo que me reúna con él, si yo voy a seguir en mi postura, de verdad, os lo digo, estoy contento porque se están dividiendo entre ellos. Martin White se te está rompiendo la tela de araña. Si es así, dejadlos que ellos se enfaden. Yo ya estoy hasta los cojones de mensajes de algunos compañeros que tienen mucho que esconder, mensajitos privados, que si estoy desprestigiando la profesión médica, que si me estoy metiendo con ellos, pues que vean mis vídeos, si no me meto con ninguno, si os tengo mucho cariño y mucho amor, si el que me conoce de verdad, el que me conoce sabe cómo trabajo, que hay mucha mierda, pues sí, si yo no paro de recibir mierda, la verdad que estoy cansado, y es cansino recibir tanta documentación irregular. Bueno, vale, ya meteré yo mano, también, en lo que a mí tenga que meter. Martin White, pero que yo lo haré, pero que de verdad, que es acojonante ver toda la mierda que hay. Pero bueno, que os digo a Granada, que tranquilos, que en Granada, los profesionales, por lo menos los médicos, enfermeros, si la que conozco, si es que la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si los gerifaltestos dan otra información, pues muy bien, no vamos a entrar en juego como están haciendo ellos, de intentar desprestigiar a compañeros, además, catedráticos, jefes de servicio, súper. A ver, vamos, gente de verdad que les debo muchísimo y que lo están tratando como mierda. Ya está, dejadlos que ellos mismos se van a dividir. Ellos pretenden que nos dividamos nosotros. No, no os preocupéis, no nos vamos a dividir. Ni voy a entrar en el jueguecito de algún medio de comunicación, que no, que no. A veces me caliento, pues me caliento, claro, tengo mucha presión, pero la he hecho en energía positiva, como ayer, con mis big fans of, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Pues sí, alegría, y ya está, el 27N lo vamos a llenar. Y si no nos hacen caso, seguiremos. Y vamos a seguir, porque actuamos con sentido común, llevamos la razón por encima, y detrás mía hay muchísima gente, muchísima, y ya está, no pasa nada. Vamos a aguantar el chaparrón que me va a caer a mí y a muchos, pues ya está, ellos mismos se van a delatar. Así que, Granada, tranquila, vamos a llenar las calles, aunque caigan los chozos de punta, que las hojas caen y caerán. Así que, animo a todos, que tengáis buen día, que haces fresquete, que os obliguéis, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Martín, Martín, oh yeah, oh yeah. La canción de ayer iba para ti, Martín, de parte de la B-Fan-Earth Pop. Bye.